¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sandra Rivera, yo estaba en mi casa y mamá llamó que una camioneta gris se había llevado a mi hijo de la puerta de la casa, dos hombres lo montaron a la fuerza. ¿A qué hora sucedió? Eso fue como a las 10 de la mañana. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y qué le dicen? ¿Quién es? Yo llamé a la policía y me dieron que huele a sijín, que lo tenían aquí en la URI y aquí no está. ¿Cuántos años tiene su hijo? 21. ¿A qué se dedican? Él le está pagando domiciliaria en la casa. ¿Cuántos años tiene Medina? 21. ¿Estudia actualmente? No hace nada porque él está ahí y no puede salir porque él está pagando domiciliaria en la casa. ¿Y en el momento con quién se encontraban? Él estaba con mi mamá, pero mi mamá estaba dentro y él estaba sentado afuera en una piedra y una vecina abuela querió, pero nadie es guiada. Se identificaron que ellos eran ley y lo montaron a la fuerza. Se identificaron que ellos eran ley y lo montaron a la fuerza.